...se encuentra en directo vía Skype desde territorio colombiano, el señor Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia. Muchísimas gracias, señor Santos, por atender a todo el equipo de Globovisión. Pues, Francis, muy buenas tardes. Yo no sé si ya son las tardes, pero muy buenos días para ustedes o tardes a todos los televidentes. Y bueno, yo te lo dije cuando estuviste aquí en Colombia, que íbamos a dar una sorpresa, nadie creía. Una sorpresa, pero desafortunadamente, pues, los cambios en lo esencial que queríamos al acuerdo no se dieron y creo que se violentó la decisión popular por parte del presidente y de las FARC, cosa que el presidente gravísimo. Pero sí dice reacción. Sí, señor Santos, lo escuchamos. Sí, les estaba yo diciendo que muy buenas tardes y, pues, lamentablemente, después de la decisión popular, en ese plebiscito que sorprendió al mundo, los cambios que queríamos muchísimos de quienes apoyamos el no en temas sustanciales no se dieron, desafortunadamente. Y ahora viene, pues, digámoslo así, una gran batalla política, un enfrentamiento político en el que el acuerdo de paz queda en una inseguridad jurídica muy grande, una inseguridad política muy grande y un proceso de refrendación en el Congreso donde el gobierno va a utilizar sus mayorías que ha logrado comprar con presupuesto, con obras, con puestos, con burocracia. Y el debate de fondo sobre la paz, desafortunadamente, va a quedar inmerso en ese gran error que creo que cometió tanto el gobierno como las FARC. Ahora que habla, precisamente, señor Santos, de temas de fondo, lo que tenemos, lo que sí es cierto, es que hubo sobre la mesa casi 500 propuestas y en esas estaban incluidas las del Centro Democrático, partido de oposición que lidera, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero también sabemos que hubo modificaciones en 56 de los 57 artículos. Pero en este sentido, ¿cuáles son las propuestas que a su juicio no se escucharon en la mesa? Mire, este no es un tema de cifras, porque, pues, las cifras suenan bonito, pero cuando uno mira el fondo, a usted le pueden decir, digamos, unos números que generan impresión. Pero aquí en Colombia se votaron, sobre todo, tres cosas fundamentales o cuatro cosas fundamentales. Inclusive, podemos hablar de cinco. Primero, que no pasaran directamente unas personas que han sido condenadas por delitos de guerra y delitos de lesa humanidad directamente al Congreso. Aquí va a pasar eso, van a pasar directamente al Congreso, lo que premia absolutamente ser un criminal y premia absolutamente cometer ese tipo de crímenes internacionales. Eso no cambió. Segundo, no cambió otra cosa por la que votaron los ciudadanos, y era que hubiera un sitio de reclusión digno. Habíamos hablado de colonias agrícolas. Eso tampoco cambió. Entonces, estos señores van a ir al Congreso martes, miércoles y jueves, y supuestamente van a pagar su pena viernes, sábado, domingo y lunes recorriendo todo el país. Es decir, les dieron el país por cárcel o una vereda, que hay veredas tan grandes como Suiza en Colombia, lo que los ciudadanos y muchas de las víctimas y muchos de los que vivimos el horror, pues, no entenderemos. Y genera un precedente también para futura violencia. Tercero, no queríamos que el acuerdo quedara en la Constitución. Y así ellos se hayan afinado un poco, pues, está la puerta abierta para que con estas mayorías quede ese acuerdo como un acuerdo especial, en un mecanismo, digamos, supraconstitucional, y quedan las FARC como constituyentes de la nueva Constitución. Cuarto, queríamos que el narcotráfico no quedara como delito político. Eso no quedó absolutamente claro y creo que ese va a ser uno de los temas críticos en cuanto a la relación con Estados Unidos que puede enredar la implementación de este acuerdo. Y quinto, un tema de, digamos, de enfoque de género que lo planteaban sobre todo las comunidades cristianas, que no lo metieron las FARC, lo metió el gobierno y que había podido ser resuelto de manera muy sencilla. Esos eran, digamos, los elementos fundamentales y ninguno de ellos cambió. Sí cambiaron otras cosas, sí se precisaron otras cosas, sí es un mejor acuerdo. Pero en lo sustancial creemos que se falló y desafortunadamente, pues, mucha de la gente que votó por el no hoy siente tremenda desilusión, tristeza y una desligitimidad de la democracia y del acuerdo. Bien, señor Santos, precisamente allí quería llegar. Usted acepta que de alguna manera es un mejor acuerdo que el que se firmó el pasado 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Pero pasando a otro tema, ¿cómo evalúa usted que el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, haya propuesto la conformación de un gobierno de transición cuyo propósito fundamental sea el cumplimiento cabal de los acuerdos en la Habana? Esto incluyendo a todas las fuerzas políticas y a los sectores del no también. Pues es como desconocer la democracia, ¿no? Es como tratar de desconocer las decisiones que tienen que tomar los ciudadanos de manera autónoma. A mí me parece que lo que va a pasar en las elecciones del 2018 y este acuerdo queda inmerso en esa batalla presidencial es la unidad nacional donde estén las FARC, donde estén el Partido Liberal, el del presidente, donde estén los verdes, donde estén la izquierda. Y una alternativa que representamos nosotros representa el Partido Conservador y los colombianos van a decidir. Yo creo que es una propuesta muy inteligente de parte de ellos para, digamos, empezar a convertir en realidad su sueño, que es tener el poder político del país un poco parecido a lo que les pasó a ustedes allá con el presidente Chávez, que hablan muy bien al principio, pero que cuando llegan al poder pues ya sabemos lo que les ha pasado a ustedes y lo que les pasa a esos países. Y pues nosotros lo que tenemos aquí es que dar la batalla, la batalla para que se preserven las libertades, la batalla para que el lobo con piel de oveja no llegue a destruir la democracia y a destruir los valores de la democracia liberal en los que creemos. Y pues esa batalla empezó ayer. Cuando habla precisamente de esa batalla quisiera consultarle cuáles o hacia dónde van direccionadas las acciones que emprenderá el Centro Democrático y los sectores del NO para tratar de mejorar este acuerdo, tomando en cuenta que ya pues la próxima semana el Congreso podría darles luz verde. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Hay cosas que se pueden mejorar, pequeñas cosas que se pueden mejorar dentro del proceso de implementación. Por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal que tiene que diseñar, que tiene que ser aprobado por el Congreso de la República, pues ahí se pueden meter temas donde victimario y víctima tengan ese, digamos, ese enfrentamiento o ese cara a cara para que la víctima le pueda decir al victimario dónde está mi hijo, dónde usted me lo reclutó hace 20 años, llevo 20 años buscándolo, dónde está, devuélvamelo o dígame si está muerto dónde lo enterraron. Muchos de estos temas son importantísimos porque son los que permiten, digamos, a esas familias que tienen ese dolor vivo solucionar su problema. Habrá otros temas también donde puede ejercerse control político, pero yo no veo que el acuerdo se vaya a mejorar sustancialmente, no creo que el gobierno vaya a permitirlo, no creo que las FARC vayan a poder hacerlo y pues dejaremos nuestra constancia histórica porque esta es una batalla entre, digamos, esa nueva corriente que ellos además, las FARC lo ha sido clarísimo y abierto frente a eso, del socialismo del siglo XXI, del socialismo con tendencia marxista, pues que quieren imponer en Colombia y nosotros con las creencias democráticas, con las creencias de la libertad de empresa, de las libertades individuales, dar esa batalla. Empieza es una... yo no me concentraría tanto en el acuerdo, sino me concentraría también en el futuro del país y en conquistar el corazón de los colombianos para que entiendan que una salida en ese camino es convertir a Colombia en una nueva Venezuela y creo que la primera batalla en ese sentido se va a dar en el 2018. Bueno, agradecemos al señor Francisco Santos Calderón por esta oportunidad, de alguna manera también desde acá, desde Venezuela. Esperamos, señor Santos, que se logre unir al país porque lo que sí es cierto es que hay un país, una Colombia dividida, si tomamos en cuenta los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Que tenga buenas tardes. Francis, no es malo que un país esté dividido desde que tenga claridad, desde que tenga reglas del juego y desde que tenga instituciones que permitan solucionar los problemas. Lo malo es cuando el país está dividido y no hay ninguna institucionalidad que medie entre un sector y el otro. Y por eso nosotros vamos a defender esta democracia que tiene unas instituciones sólidas para que no lleguemos a lo que hoy está Venezuela, que es un país sin instituciones, donde no se pueden dirimir ese tipo de conflictos. Bien, señor Santos Calderón, muchísimas gracias. Buenas tardes para usted allá en Colombia y esperamos que prontamente también pueda acompañarnos acá a través de las pantallas de Globovisión.